... Bienvenidos a El Mundo de Entrevistas. Hoy tenemos el placer de contar con Juan García González, estudiante de un máster en gestión de contenidos de televisión digital y contenidos audiovisuales en colaboración con AMC. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, un placer. Para empezar, ¿podrías explicarnos un poco en qué consiste un máster que a priori parece un poco dejado o difícil de entender? Sí, sí, tiene un nombre muy recomendante. Es un máster que está enfocado al sector de la televisión y los contenidos audiovisuales, plataformas de streaming, también productoras, desde el punto de vista de lo que hay detrás de las cámaras y también desde el modelo de la enoción. Tenemos muchas materias como derecho, programación, marketing, gestión puramente, damos incluso finanzas, producción propiamente dicha y está enfocado a eso, a esa parte que hace, desde detrás de las cámaras, que se ponga en marcha el negocio televisivo y audiovisual. Antes de continuar, quiero presentarte a nuestro colaborador, Ismael Poveda. Bienvenido, Ismael. Buenas, Martín, ¿qué tal? Buenas, Juan. Encantado. Yo, muy interesante esto que comentas sobre el máster, ¿qué posibilidades de inserción laboral tiene? Bueno, al final, como es en colaboración con AMC, como bien has apuntado, las prácticas las tenemos garantizadas con ellos. AMC es una empresa que aquí en España, en el sector de la televisión privada, es la principal, ya que gestiona 15 canales de la tele de pago, ¿no?, a través de los paquetes de los operadores telefónicos como Movistar, Orange, etc. Y es una gran oportunidad porque, al final, ellos mismos, en función de tu perfil y tus preferencias, acuerdan en qué departamento ponerte. Yo, con mi perfil, que soy estudiante de Periodismo y Comunicación Audiovisual, pues podría ir tanto a producción como a comunicación. Y, al final, bueno, tienes tres meses con ellos, tienes la oportunidad de conocer cómo funciona la tele desde dentro y, si están contentos contigo, quedarte también. Lo bueno, por otro lado, es que todos los profesores que tenemos en el máster no son profesores, sino que son profesionales del sector. Entonces, es una buena forma de hacer contactos con todo tipo de perfiles profesionales del sector audiovisual, ¿no? ¿Y en qué te ayuda el ser periodista para este tipo de trabajo? Bueno, al final, yo creo que una de las cosas más importantes que he aprendido en mi formación, sobre todo cuando hice mis prácticas, estuve en la radio, en la cadena SER, ¿no? Y cuando llegaba a la redacción, después de haber venido de una rueda de prensa, de un acto al que fuera, te das cuenta de que lo que tienes que hacer con el jefe de informativos es venderle tu tema, ¿no?, para que sea colocado en el informativo. Entonces, esa necesidad de concisión y de ritmo y de rapidez que tiene la radio te hace trabajar mucho cómo vender bien las cosas, ¿no? Eso es algo que creo que es una competencia aplicable directamente tanto a marketing como a producción. Si tú, al final, quieres vender un formato, un programa de televisión a una cadena, tienes que aprender a dar un titular llamativo, contar rápidamente qué es lo que tiene de atractivo tu contenido, ¿no? Eso, yo creo que al final, es una competencia que eso, digo, se puede aplicar a todo. Metiéndonos un poco en el fango, que, como has apuntado, AMC al final es una de las más importantes cadenas o televisiones que maneja más cadenas privadas. Ahora, ¿cómo ves el futuro de la industria con todas estas políticas de inclusión a la hora de crear programas? ¿Y crees que hay una disminución de la calidad del producto? ¿Crees que es lo propio en los tiempos que estamos? Bueno, yo no creo que tenga que ir en detrimento de la calidad, ¿no? Al final, es lógico que en los tiempos en los que estamos, en lo que hay una mayor concienciación acerca de la inclusión de personas racializadas, de comunidades LGTBI, de más protagonismo de mujeres, ¿no? Creo que es lógico que eso, al final, tenga un reflejo sobre los contenidos audiovisuales. Es verdad que suele haber mucha controversia, ¿no? Cuando se habla de la inclusión forzada, pero yo creo que, a no ser que estés tratando de hacer una película, una serie, un producto, digamos, histórico, que trate de recrear una época determinada, que no tendría sentido tratar de reescribir como realmente es la historia y alterarla, ¿no? Pero en el resto de formatos, por mucho que incluso esté ambientado en épocas pasadas o tal, la ficción es ficción, quiero decir, si estás viendo un dragón, que no puedes ver a un protagonista negro o a una mujer, ¿no? Quiero decir. Y estos temas, estas producciones de ficción, últimamente, dejando un poco de lado el tema de la inclusión, que parece que ya es algo que se ha impuesto dentro de este tipo de producciones, ¿no crees que se está abusando, en cierto modo, de estas ficciones y que esto está reduciendo un poco la calidad del producto? Bueno, ese yo creo que es un gran debate, ¿no? Porque al final la oferta ahora mismo es tan amplia, ¿no? Que es como un bombardeo de productos audiovisuales con catálogos amplísimos que sí que es verdad que parece que se producen como en masa, ¿no? Yo creo que, no sé si estamos cerca de un punto de inflexión o no, pero ahora Netflix, por ejemplo, es verdad que está cancelando muchas de sus producciones, las que no le salen rentables, no cumplen con sus expectativas, con sus cifras, tal. Entonces, no sé si pensar que quizá de aquí a un tiempo vaya a haber una disminución de esa producción tan en masa, ¿no? Ya el modelo, por ejemplo, que tiene Netflix de este consumo por atracón, el binge watching, se está poniendo en cuestión, ¿no? Entonces, quizás apostar por menos productos, pero con mayor calidad, creo que es una estrategia acertada. Ya, de hecho, hay algunas plataformas o productoras que apuestan por ello, ¿no? Por ejemplo, el referente más claro es HBO, ¿no? Que siempre ha sido un poco su seña de identidad, apostar por contenido de calidad, realmente. Perdón, que te interrumpa. ¿Cuál crees que es la mejor plataforma de streaming en la actualidad? Que ofrece un mejor catálogo. Bueno, la mejor como tal es muy subjetivo, ¿no? Te hablaría desde el punto de vista de mis gustos. Yo ahora mismo tengo Netflix, Prime y Filming. En Netflix es verdad que cada vez encuentro menos contenido que me sea atractivo y lo último que he visto no me ha llamado nada la atención. En Prime creo que sí está haciendo una apuesta editorial bastante acertada, por lo menos para mis gustos, porque encuentras cine clásico, la serie de producción propia que tiene, también encuentras buenas piezas. Y también te diría que Filming, ¿no? Al final hace un contenido más de nicho, digamos, pero está demostrando que es una empresa muy solvente, que tiene muy claro su modelo de negocio, quién se tiene que dirigir. Y creo que tiene bastante buen contenido. ¿Y crees que este modelo que comentabas, que parece que está en un punto de inflexión del beam watching y tal, ¿crees que va a seguir en esta corriente de volver a pausar los productos de audiovisuales, de, pues como has comentado tú, HBO, de un capítulo de serie de estreno por semana, o sin embargo va a ser un poco a la carta, que va a haber para todos los gustos, o como ha sido hasta ahora Netflix estos últimos años, o realmente parece que hay una cierta pausa en la industria, o se quiera apostar por ello? Sí, yo creo que al final la tendencia es que vaya a imperar cada vez más el consumo a la carta. Yo creo que al final tiene mucha importancia también, a la hora de promocionar sus productos para las plataformas y también para las televisiones, el concepto de convertir su serie o su película en un pequeño evento. Entonces yo creo que al final esa es una baza que juegan y que les es muy beneficiosa, y creo que en ese sentido para mí tiene más sentido apostar por estrenos semanales, ese dar un punto de espera, y no ese modelo de consumo que Netflix era su abanderado, del consumo por atracón del binge watching, y que yo creo que también contribuye a eso que comentábamos anteriormente, de desmerecer un poco el producto y la calidad final. Y así, ¿cómo te ves tú en el futuro al acabar este máster? ¿Cuál es poniéndote a lo grande? Porque al final siempre parece que vamos a lo más cercano en puedes trabajar, no sé dónde y tal, tú a lo grande, ¿cuál sería uno de tus objetivos para llegar o para estar y ejercer tu vida? Sí, es verdad que como es un sector tan complicado de encontrar trabajo, se te van aplanando las expectativas, pero yo siempre he pensado que lo que más me gustaría dedicarme sería la producción de documentales, un sector y un formato que yo soy consumidor bastante habitual, y además es un poco el nexo entre las dos carreras que he estudiado, periodismo y comunicación audiovisual, y sería muy feliz haciendo documentales donde fuera realmente. Pues muchas gracias Ismael, te deseamos también mucha suerte y que ojalá podamos ver pronto todos esos documentales, y gracias a los espectadores por seguir viendo El Mundo Entrevistas, nos despedimos ya de Juan García González, estudiante de Máster de Gestión en Televisión Digital y Contenidos Audiovisuales en colaboración con AMC y el CEU San Pablo. Gracias por ver el video.